Arrancó, arrancaron, rey el liga, rey el liga, 5, 59, 11, un quinto, lo fuerte, 22, 3, fuerte, 42, 3, viene, Cucho, Cursiena, Cursiena, ¿cuánto? Cursiena, Cursiena, ¿cuánto le ganan? Cursiena va a movedan, 7, 7, 1,8, 4, 1,15, 4, 1, 22, 3 pero con 13 se paró porque agarró fuerte